Estas imágenes fueron tomadas en el 2022 en la tierra barlobenteña. Hoy volvimos al Centro de Diagnóstico Integral Santa Eduviges, en el municipio Andrés Bello, región Barlovento, Estado Miranda, una zona de difícil acceso. A más de un año, continúan los 11 servicios que presta esta institución y para mayor calidad, exhibe un proceso de remodelación casi total. El proceso de remodelación comenzó en el periodo de julio, con apoyo de la alcaldía. El CEDE se encontraba muy deteriorado. Se renovó la pintura, la iluminación, se climatizó el servicio, tanto como la parte central como cada departamento específico. Se hicieron cambios de puertas, las ventanas y se embellecieron las áreas verdes alrededor del CDI. Aparte, se eliminaron las filtraciones que había en el techo, que se permeabilizó el techo de la infraestructura. A pesar de ser una población envejecida, acuden muchos niños de las comunidades de Santa Eduviges, San José, Río Chico, El Conde, La Lucha y Cumbo. Entre tantas historias de infantes, hubo una que marcó especialmente a la brigada. El niño llegó acompañado de su tía en horario de la tarde. Venía cubierto con una tela en el cráneo. Cuando vamos a realizar los primeros auxilios, la primera atención, que lo descubrimos, el niño tenía pérdida casi completa del cuero cabelludo. Empezamos a indagar, la tía no nos daba datos precisos de la patología del niño y no nos padecía lo que ella nos decía, que tenía una tiña. Empezamos a indagar sobre el niño, le prestábamos ayuda diaria con cura, pero no nos quedamos ahí. Seguimos buscando en la comunidad y con orientaciones de los jefes de calle, dimos que el niño sufría de maltrato familiar. Se le informó a las autoridades y entonces el niño se recogió y estaba en una casa de apoyo. Siento una gran satisfacción. Me llevo muchos conocimientos a Cuba. Siento que de verdad hemos cumplido el objetivo de la misión médica cubana, ayudar al pueblo venezolano. Y si tenemos que seguirlo haciendo, bueno, estamos en la mejor disposición de seguirlos apoyando. Sintiéndose útiles, creciéndose y volcados a la comunidad, estos colaboradores convierten a la tierra del cacao en un sitio de amor, de confianza, donde más de 33.000 personas de bajos recursos tienen a su disposición servicios a los que, de otra manera, les fuera imposible acceder. Desde Venezuela, Adrián Almagro, Rafael Alemañez y Amalia Ramos para el Canal Cubano de Noticias.